Un hirónica despierta, un monstruo de la niña por la ventana abierta Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente Pa' decidir qué hacer cuando despierte del todo Y volar con la mano lo que hace, escribió con el codo Habrá que ver si la crónica verónica reacciona La verónica amiga tiene muy poca maldad Y resta canzada de un cerrado A verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño Rompió la lanza por la risa, pero no tiene risa y se ríe muy poco No va a saber qué hacer cuando no sople más viento No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento Quiere vivir una vida diferente cada día La verónica amiga está al lado de la edad Pero está cansada de esperar Al lado de la ventana hay una nota Que el pájaro no vuelan y nieglas a las rotas Media verónica lamenta que el tiempo se consume Y lo demás no cuenta La vida es una cárcel con las puertas abiertas Verónica escribió en la pared con la cepa revuelta Nada que ver No habrá flores en la tumba del pasado La verónica amiga dice siempre la verdad Pero está cansada de esperar Ya está cansada de esperar Oooo 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah